Yo sé que volverá Yo sé que un día suspirará Unidas nuestras locas Y otra vez En la noche quieta y fría Se montará Nuestra cabeza floja Sé que en tus horas De nostalgia evocas El ámbar de mi piel Y sé que sueña que entre vencido Entre nunca nos tocas Dos palomas Dos palomas Me van a ser seguido Ay, yo también Canto la loca Canta sueño en tu amor Y mi vida es es tanta Que ya supe suel corazón Toda mi vida Silencio se ha pasajero En el esquí de azúcar La primera sombra Y las aguas del recuerdo Toda La primera sombra Toda la noche 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 Sé que en tus horas de nostalgia evoca el ámbar de mi piel y sé que sueñas que estén encima entre tus manos, dos palomas, dos palomas me va a dar su herencia.